España ha dejado claro desde el principio en el Eurogrupo que los depósitos por debajo de 100.000 euros deberían ser protegidos. Y en todo caso, la nueva directiva que se está discutiendo sobre rescate y resolución de entidades de crédito que se está negociando en estos momentos, la postura en nuestro país es firme para que los depósitos garantizados tengan una protección expresa. ...es necesario avanzar mucho más rápidamente en la Unión Bancaria. Si hubiera habido una supervisión externa, esta crisis financiera no se hubiera producido. Y, por otro lado, si hubiera sido un mecanismo de resolución el que hubiera sido ya establecido previamente, sería predecible y homogéneo para todos los países de la Unión. Y la segunda lección es que el mejor rescate es el que no se necesita. De ahí las medidas que se están tomando precisamente para no llegar a esa situación.